¿Qué es la transferencia de cubito supino a sedestación? Se va a realizar la transferencia de cubito supino a sedestación. Refiriéndonos al concepto bobat, se debe bajar primero una pierna o las dos, y entonces solicitaremos la activación abdominal de nuestro paciente en la incorporación a la sedestación. El fisioterapeuta abarcará el tronco del paciente en su parte posterior y más superior hasta llegar al punto clave escapular contralateral, ayudando así a la rotación del tronco mientras el paciente realiza la activación abdominal.